El Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oviedo contará con un aula virtual interuniversitaria a partir de ahora. De esta manera, los alumnos españoles y latinoamericanos estarán compartiendo la docencia simultáneamente gracias a la utilización de los medios digitales. Esta tarde, a través de videoconferencias, se ha impartido la primera charla denominada Comunicación en Crisis, a cargo del director de comunicación de Cajastur, Ángel Macos. Queremos compartir...